¡Hola, hola amigos de Telenovelas Perú! Esto es... ¿A que no sabías? ¿A que no sabías que en los primeros años de la década del 80, en el cuarto piso de Panamericana, en los estudios de RPP, los Delgado Parker crearon un estudio de doblaje? Ahí se doblaron las primeras telenovelas brasileras que llegaron a nuestro país y algunas series americanas. Lamentablemente el negocio no prosperó y cerraron la división. ¡A que no sabías! Si quieres comunicarte con nosotros, nos puedes escribir a cualquiera de nuestras redes sociales. Y asimismo, si te gustó nuestro programa, suscríbete a nuestro canal, dale like y compártelo. Así nos ayudas a generar más y mejor contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.